Las inteligencias artificiales dominarán el mundo Las inteligencias artificiales ¿Y por qué el castor se convirtió en un mono? ¡Los hizo todo blanco! ¿Por qué? Gente, ¿ustedes vieron que hoy en día se usan mucho las IAS para hacer imágenes Construidas así por esas inteligencias artificiales Y hay muchos que los usan como para transformar ciertas fotos en anime o en cosas Bueno, el día de hoy vamos a ver algunos de ellos La IANIME es como esto Mirá el gatito con los panqueques ¿Y a ver esto? ¡No! ¡What the fuck! ¡No! ¡Tremendo! ¿What? ¡Épico! ¿What the fuck? ¿Cómo? ¿What? ¿Por qué? ¿What? ¡No! ¡Uh! ¡Tremendo! ¡Tremendo! El mic ¡What the fuck! ¡Épico ese culado! ¿Y este? ¿Qué tiene en la cara? ¡Qué jajajaja! ¿What? ¡No entiendo! ¿Qué pasará si pongo una foto de mi chota para que la IA lo transforme? El tema es que va a salir Alguien va a tener tu foto de tu chota, Miguelón Porque esa foto que vos mandás La toma una inteligencia artificial La guarda en algún lado Y eso El meme El meme del gato Es buenísimo Está muy bueno ¡Toma! ¡Para, para, para! ¡Mira esto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Y lo toman como que se están besando ¡No! ¡Tremendo! ¡Nanomachines son! ¿Qué? ¡Uy, tremendo! ¿Ese es Stalin? ¿O estoy loco? ¡Betre Farco! Es un viejo que está acá Y le hicieron que suyo Una pierna al brazo ¿Por qué la inteligencia artificial sacó a este señor? No la discriminación, chicos ¿Qué? ¡Uh! ¡No! ¡Tremendo Cherk! ¡Furro! Me encanta que se vería igual, ¿eh? ¿Y por qué el castor se convirtió en un mono? Y el tipo tiene una cosa en la cabeza No entiende Están tomando cerveza Lo hizo bien igual eso, ¿no? ¡Los hizo todos blancos! ¿Por qué? ¡JJJJJJJJJJJ! ¿Por qué alguien me puede explicar? ¿Por qué convirtió a la niña en un pinche chango? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿What the fuck? ¡Lo convirtió en un señor! ¡No! ¡What the fuck! Es una niña racista, funable ¡Wow! La casa del Minecraft, ¿eh? La convirtió en un prisma volador Y parece un mundo del Genshin Impact Esto ¿Por qué están los tres embarazados? ¿Por qué convirtió al hombre en una nena embarazada? ¿Y por qué convirtió a la mujer en un hombre embarazado? No veo la lógica en esto, gente ¿Cómo hacer una obra de arte en dos segundos? Dibujar tres líneas, dos ojos Y la ida te lo convierte en un pedazo de anime tremendo Que lo podés vender como NFT a Willyrex ¡Ay, qué lindo! Chip Monkey Souls El Dark Souls Pero se convirtió en un mono con un barco en el fondo No Ah, no Bueno, eh La historia está bueno Está bueno que Se convierten en lápidas ¡Es Nicado a Bocado! Tremendo Jigachad Che, re bañable esto, eh Pero, pará ¿Tiene la mano dentro del pantalón? ¿Se está tocando así el lorto? Es un montón ¿Por qué es un nene con silla de ruedas? No, no, no Esto se joda Porque esto es el dibujito de Chucky Chan Yo miraba este dibujito de Chucky Chan Miren esto Es un tipo Con una guitarra Y le hicieron que es un juzbando Mostrando el orto Un atopo de Jutus ¿Por qué la convirtió en mujer? Ah, la marda No, what? Furry Este ya lo habíamos visto ¿Qué? Tremendo Está bien Cumple ¿What? Igual es tan rarísimo No, repotente ¿Burro se convierte en doble perro? No ¿Por qué convierte a los señores En monas chinas? ¿Alguien me puede explicar? No No Antes lo convirtió Antes los cambió todos y ahora Más o menos eso Pero convirtió al hombre en una valija Se van a catar Que hija de Ah bueno, este es diferente No, yo le doy ese Ah, ese Shrek Ah, estaría bueno, bueno gente Ah bueno Y gente Si les gustó este video Denle me gusta Y voy a hacer que mis seguidores Se transformen por un anime Y lo vamos a ver también en directo Bueno, último, último, último Gente, ya está Este, uh, tremendo Pero no necesito que está llorando Este está buenísimo El de abajo ¿Por qué de fútbol De cosas de fútbol Se convirtieron en monas chinas Naciendo con cosas raras? ¿Qué fue eso gente? La convirtió a esta En unos magumbos No No sé, un montón El cocas ¿Por qué al mono Lo convirtió en una mona china Pero agregó monos de fondo? El gato Peleando con este Hicieron un nombre Igual esta foto Está recurseada Ya la de este lado Nah, esto se enjoda ¿Por qué? ¿Por qué lo convirtió En un chango? Este está tremendo What the fuck La banana la hizo re bien Redoblada igual Pero bueno Y acá este Juzgando Nah, es un montón No, no puedo mirar más No, no puedo mirar más Es un montón gente Me voy a morir No, mi banana Se me dobló No ¿Por qué se me dobla Cuando la quiero meter A la pelota En el minigolfito? No